Sal Comida para solterones Parte 1 Bueno hoy tenemos la típica receta de solteros Comida rápida, cinta de hongo y patatas que ojalá Lo primero que hay que hacer son las patatas Que está ahora más adelante Como evitar Que todo eso que suena Cada vez que echamos las patatas Con todo el hielo que tiene Se junta con el aceite y que no salta a la cara Lo primero es proteger Que hace escudo capilladamente O se ve la jugada Madre mía, se me ha enviado Ya lo primero No se ve la jugada ¡Oh! ¡No! 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 Gracias.